¿Qué es la palabra de Dios? 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 Miren, cuando a veces hemos sido defraudados, hemos sido engañados, hemos puesto nuestra confianza en alguien determinado, y en un momento nos hemos sentido apesadumbrados por situaciones que se han dado y que tal vez no han sido buenas, en lugar de decir, no pasa nada, voy a creer porque siempre hay personas buenas. Siempre es una experiencia nada más. Lo que nosotros hacemos es nos cerramos. No sé si le ha pasado. Nos encapsulamos. Nos cerramos. Decimos, no voy a creer en nadie más, no voy a confiar en nadie más, no voy a admirar a nadie más como posibilidad para determinada cosa. ¿Por qué? Porque nos cerramos. Y en el liderazgo, a veces nos puede llegar a suceder a los pastores eso mismo, que por situaciones que se van dando y situaciones que a veces vamos siendo defraudados, nos cerramos y nos encapsulamos y decimos, no, no voy a volver a confiar. Pero la obra del Señor se hace siempre confiando por personas y confiando por más personas. Si hay algo que he entendido desde que comencé en el ministerio ya hace treinta y pico de años, es que yo no puedo detenerme porque alguien me haya defraudado. Yo no puedo quedarme porque alguien no haya correspondido a mis expectativas en el ministerio o en la vida o en lo que sea. Tengo que pensar que tengo que irle a por más y porque uno te haya defraudado. No significa que todos te van a defraudar. Porque uno se haya vuelto atrás no significa que todos se van a volver atrás. Y ya no hablo solamente de uno como pastor o como ministerio o con los líderes que están aquí. Todos, queridos, en un momento determinado nos sentimos defraudados. Y posiblemente eso nos lleva a no querer confiar más en los demás. Pero en realidad lo que estamos haciendo, nosotros podemos poner el nombre que quieras y etiquetamos y poner lo que tú quieras. Pero en realidad lo que estamos haciendo es cuidarnos a nosotros mismos para no volver a ser heridos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos haciendo? El temor hace que yo me cierre. Pero eso no es ni bíblico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una frustración, tengo que ir al Señor, entregárselo al Señor, levantarme. Tal vez tengo que llorar, tengo que batalear un rato ahí y decir, Señor, mira, no hay problema. Pero levantarme y volver a confiar. Y volver a confiar. Y no es fácil, queridos, pero es posible cuando el Señor sana tu interior y cuando el Señor te sana en tu corazón. Cuando no hay sanidad, sentimos que eso es algo tan atente que con cualquiera nos puede volver a pasar. Pero cuando confiamos en el Señor y hay una sanidad en nuestro interior, podemos pensar que siempre tenemos posibilidad de seguir pensando que hay gente que tenemos que seguir invirtiendo en los demás. invirtiendo en los demás, en las vidas, seguir creyendo por los demás. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que echar para adelante. Queridos, algunos tienen temor al fracaso y no emprenden ni estudios, ni emprenden trabajos, ni emprenden tal vez proyectos, porque tienen temor al fracaso. Y sienten que si van a empezar, y si fracaso, y si me va mal. ¿Y qué pasa si te va mal? No pasa nada. Como dije antes, llorarás un rato, estarás ahí, tal vez lagrimeando, pero tú tienes que sacudir y levantarte. Miren hermanos, todos en algún momento determinado nos hemos sentido fracasados. Y todos sabemos la experiencia del fracaso. Tal vez tú te sientes fracasado, tal vez con un hijo, tal vez porque tuviste expectativas. ¿Cuándo viene el fracaso, la sensación de fracaso en nuestras vidas? Cuando ponemos nuestras expectativas más altas de lo que puede ser que la otra persona vaya a dar, o las situaciones. Tenemos unas expectativas que a veces no se cumplen, o en las situaciones, posiblemente en un trabajo, que tú dices, empiezo el trabajo, me va a ir bien, tengo unos jefes que son una maravilla, no sé que esto y que aquello. No es por el trabajo, hermano Adriana, no, sino que tal vez tú tienes esa expectativa y tienes eso ahí, y de pronto tú cuando empiezas, y vas bien, y qué tal, te pregunta, va a estar bien, va a estar una maravilla tal como yo pensaba. Pero a los dos meses me viene, no, mire que esto y aquello. Pero tal vez teníamos expectativas tan altas, puestas, tan altas, que de pronto nos sentimos frustrados, por eso esta expectativa no se cumple. Algunos se casan pensando que cuando se casan ya encontraron la panacea, que ya es lo máximo, que ya eso es, guau, ya con que digan, ¿cuál es su nombre? Señora Petronía de fulano de tal, decía en Argentina, de fulano de tal, que ya era guau. Y ahí recién empieza el proceso, recién empieza la adaptación, entonces pronto empiezan las frustraciones en la pareja, yo pensé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser esto. Claro, y algunos dicen, cuando yo me case, es desordenado, pero cuando yo me case lo voy a cambiar. Pues te casarás y te costará media vida en que volver a cambiar, en cambiarlo. Y no puedes estar pensando en cambiarlo, tú tienes que aceptar a la persona como es, porque si no te frustrarás, te sentirás mal. Algunos dicen, no habla nada, pero cuando se case conmigo va a hablar, va a hablar, espera sentado, sentada. Algunos dicen, ah, se habla todo, pero yo le voy a enseñar a que se vaya callando. Espera sentado. No podemos ir con esas expectativas a una relación, porque nos frustra. ¿Por qué? Porque pensamos que tal persona va a reaccionar así y nos frustra. Pero cuando nos planteamos todo eso, también nos planteamos y hay un temor que a veces gana en los corazones. Y no se deciden a experimentar nuevas situaciones pensando en cómo me va a ir. Pero queridos, cuando tú tienes la cabeza ubicada, buscas a Dios con sabiduría y con gracia, Dios te ayuda en tu andar y en tu caminar. Y lo que hay por delante, para ti no es fracaso si una vez experimentas algo que no salió como corresponde. Es una enseñanza para volver a caminar y volver a conducirte. Hermanos, aún Jesús mismo fue traicionado y fue en algún momento, sintió lo que era la sensación de tal vez decir, las cosas no han salido como yo quisiera. Ojo, le estoy hablando así, escuchenme una cosa. Cuando Jesús fue ofrecido en la cruz y estaba en la cruz y todo lo que Jesús hizo en la tierra caminando, todo era el plan y propósito de Dios. Pero si yo lo miro hoy día, hoy día, puedo pensar cuántas cosas hubiesen podido ser diferentes. Pero Jesús tenía tan claro en su mente el propósito hacia nosotros, que lo que para mí, puede mirándolo de frente o mirándolo de lejos, o para cualquiera que no conoce la palabra, puede ser un fracaso, para el Señor fue algo que se glorificaba en cada uno de los detalles. Aún de las cosas que nos salen mal en la vida, tenemos que aprender y levantarnos y conducirnos adecuadamente. Queridos, ¿cuánta gente hay que tiene temor a la muerte? Y cuando tú le hablas de la muerte, empiezan hasta a caminar cinco pasos para atrás, y si se le cruza un gato negro, Dios mío, lo que hacen, están desesperados, temen morirse. Y posiblemente a cualquiera nos puede pasar, porque todavía yo no me he muerto. No sé si tú te has muerto, pero yo todavía no me he muerto. Y no sé qué voy a hacer cuando me esté por morir. No sé, pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios nos dice que a los que tenemos a Cristo Jesús, la muerte para nosotros es un comenzar a vivir. Por eso es importante que el ser humano entienda que tiene que aceptar a Cristo en su vida. Porque no es como decimos muchas veces, como dicen por ahí, bueno, sí, yo vivo la vida porque hay una sola vida. Y algunos cuando yo oigo que se han suicidado o esto, yo digo, ¿cuántos lo hacen? O todos lo hacen con el concepto de termino con esta amargura, termino con esta tristeza. Pero en realidad es ahí cuando comienza la amargura y la tristeza, porque por toda la eternidad les espera el infierno. Por eso nosotros tenemos que pensar que la muerte para nosotros no tiene que ser un temor. Tenemos que pensar que la muerte para nosotros tiene que ser un comenzar a disfrutar con el Señor en un tiempo nuevo y un tiempo nuevo en su presencia. Cuando pienses en la muerte, no pienses como algo que de pronto sombrío o... Y Dios se va a encargar. Y algunos dicen, de pronto, sí, pero miren mis hijos, miren mi familia, ¿qué va a hacer sin mí? Mire, todos nos arreglamos sin nadie. Todos nos podemos arreglar. Algunos dicen, mi hijo tiene de 50 años, ¿qué va a hacer sin mí? Pues también se va a arreglar. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos tan imprescindibles a veces que nos parece, y decimos, no me quiero morir porque ¿qué hago con ellos? ¿O qué va a pasar con ellos? Y el temor a la muerte, a lo desconocido, hace que el temor gane en nuestro interior. Y aún cristianos, que habiendo aceptado a Cristo, tienen tanto temor a la muerte, que les cuesta vivir una vida pensando que en algún momento van a partir de esta tierra. Algunos tienen temor a quedar solos. Y porque tienen temor a quedar solos, mantienen relaciones que los están agobiando, mantienen amistades que los están agobiando, que no le constituyen nada productivo. Gente que es derrotista, gente que está cerca y que realmente es destructiva. Pero por temor a dejar, a quedarse solos, siguen con esas relaciones. Siguen con esas relaciones. O siguen con ese tipo de querer buscar en alguien una imagen o algo. Será mucho a veces en las personas que no han tenido una imagen adecuada, o tal vez han tenido una infancia de abandono y están siempre buscando suplir las necesidades con gente. Y buscan suplir las necesidades con situaciones económicas que descubran las carencias que tienen emocionalmente. Porque el temor a quedarse solo siente que se quedan vacíos y que no tienen nada. Pero cuando tú encaminas eso en Cristo, todas las cosas son distintas. Tus vacíos, el Señor los llena. Tus vacíos, el Señor los llena. Y a los que están solteros les digo, no se metan en cualquier relación por temor a quedar solos. A veces en los países, ciertos países, y ayer veíamos algo de esto en la oración de la mañana, en ciertos países dicen, uy, si no te casas a tal edad te vas a quedar, se va a pasar el arroz. Y las chicas, los chicos por temor a eso, están desesperados. ¿Dónde encontraré? ¿Dónde encontraré? ¿Dónde encontraré? Y a veces dicen, pero en la iglesia no hay, me voy a quedar sin, ¿y qué voy a hacer? Mira, más vale quédate sin, pero cumple el propósito de Dios en tu vida. Pero no te juntes hacia alguien que no ama, ni a alguien por cubrir los espacios y las soledades que hay en tu vida. Porque eso no es bueno para nada. Queridos, si tienes temor a quedar solo, encausa en el Señor, busca al Señor y tienes que ser libre de eso. Pero la persona que piensa que se va a sentir realizada cuando tenga una relación al lado, es una persona pobre interiormente. ¿Sabe por qué? Porque si no somos felices con nosotros mismos, no podremos ser felices junto a alguna otra persona. Debemos aprender, queridos, que el quedarnos solos o el estar solos, no significa que eso para ti tiene que ser un temor. Hay gente que está con una multitud de personas alrededor y se siente solo. Y hay personas que están solas, que realmente, que no hay nadie alrededor, y se sienten completos. Entonces el asunto está, no pasa por lo que tú tengas alrededor, pasa como tú te sientas. Por eso es necesario entender que hay que desechar el temor al estar solo. El temor, aún a las dificultades presentes, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a resolver esto? Pues mira, confía en el Señor, porque el Señor tiene todo en su control. Mira, tenía que, el día, hace unos días había comprado un calefactor para los hermanos que estaban hospedados en la casa del hermano Rubén Baldo. Y me eché toda una noche pensando, me despertaba y el pensamiento me iba a eso. ¿Cómo iba a ser para cargar el calefactor desde casa, que lo había traído de la tienda que lo había comprado? Caminando desde el calefactor hasta donde tenía el coche aparcado que estaba lejos. Subirlo al coche, parar en la casa del hermano Rubén Baldo, bajar el calefactor y subir la escalera, yo sola, hasta la casa arriba. Toda la noche pensando. Me dormía y me volvía a despertar. Y hasta soñaba con el calefactor. Semejante aparato, yo decía, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Cómo voy a hacer con ese peso? Para que como estos días andaba fatal de la hernia discal, ¿cómo voy a hacer? Me dormía, otra vez me despertaba con ese pensamiento. Fue un tormento toda la noche. Y de pronto a la mañana, mientras estoy orando y estaba en el emocional, así, el Señor me indica cómo tenía que hacer. Que cogiese el carrito en esa casa y la parte de la hernia. Y eso me había ocurrido. Y algo tan sencillo. Y fue todo tan fácil dentro de lo que cabe. Y yo dije, Señor, qué cosa, que a veces los temores y una tontería como esa, porque es una tontería, nos pueden encapsular y nos hacen perder hasta la paz y la tranquilidad. ¿Cuántas veces hay temor a perder la salud? Y algunos dicen, y si me enfermo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me enfermo? Mire, querido, tu vida está en las manos del Señor. Si hay algún síntoma de temor, alguna enfermedad, porque hay gente que está pensando, y apenas me sale un granito, ¡uy, será cáncer de piel! Apenas tiene esto, ¡uy, qué será! ¡Uy, qué será! Y en pronto tenía un pendiente que le estaba supurando la oreja. Y toda la tarde, toda la noche me tuvo, ¡no, mira cómo estoy! ¡Mira cómo estoy! ¡Ay, que no se me infecte! ¡Ay, que esto! ¡Ay, que aquello! Y a veces hay personas que son propicias a esto. Tienen por un dolor, no sé, tal vez de un pelo en la cabeza, de pronto ya se hace en un mundo. Pero porque el temor radica en el interior a sufrir, a sentir cosas. Pero, queridos, debemos acudirnos. Ese tipo de temor, porque tu vida, tu cuerpo, tu salud, están en las manos del Señor. Hay gente que de pronto tienen, tal vez, en una, como decía antes, en una relación, tienen temor a perder a la pareja. Y si se va, y si de pronto me deja, o si le gusta a otra persona. Miren, querido, querida, a veces la gente se vuelve tan posesiva que entra en un círculo vicioso, de celos, de conductas, que no están bien. Yo le decía hace muchos años a alguien, una hija y un hijo espiritual, un matrimonio que estaba asesorando en este tipo de cosas, mira, tú tienes que entender que cuando los dos están, son creyentes, buscan al Señor, si alguien engaña a la pareja, al primero que está engañando, es a Dios. Aleluya. Queriendo engañar, no engañando. Pero me refiero, usted me entiende a lo que le quiero decir. Al primero que está actuando indecorosamente, antes de su cónyuge, es a Dios. Porque el que más le ha amado, el que más le ha amado, el que más le ha dado todo, ha sido el Señor. Y aún, muchas veces la gente piensa que adulterio o que esto es con las relaciones sexuales solamente, pero aún en la mente dice que podemos adulterar. Y si tú estás mirando a alguien que no es tu marido, y si ya estás pensando con la posibilidad de, tal vez, no pasa nada, tal vez esto, no pasa nada, un mensajito, no pasa nada. Pero tienes que saber que aún eso también es adulterio. Porque no es tu esposo ni es tu esposa. Debemos aún en eso cuidarnos. Pero mira, cuando alguien se vuelve posesivo por temor a perder la persona que tiene al lado, pierde la paz también. Y pierde la tranquilidad. Y hace que la relación, que tendría que ser una relación adecuada, o una relación tranquila, pasa a ser una relación obsesiva y enfermiza. Y yo creo que no hay a ningún hombre, ni ninguna mujer que le guste llegar a la casa y encontrar a alguien que le esté recriminando todo el tiempo. Mirá, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué aparecía esto en el mensaje? ¿Por qué hiciste aquello? Vive tranquilo. Pero, relájate. Porque eso nos trae paz al corazón. Y si tú crees en el Señor y tienes confianza en el Señor, tienes que creer que Dios es tu paz. Y que Él cuida de tu relación. Y si hay algo que tiene que salir a luz, va a salir. Descansa. Y si nunca pasa nada, nunca te metelo. Pasas toda la vida preocupado por eso. ¿Sí o no? Y te has amalgado de disfrutar, de estar, de gozarte con tu compañero, con tu compañera. Algunos hasta se vuelven obsesivos con los amigos. Y piensan que los amigos, porque están hablando con uno o con otro, ¿qué va a hacer? Y claro, debe estar, me va a dejar de amistad. Pero eso es carencia que hay interno. Entonces son temores que hay interno. Tenemos que arreglar esas situaciones. ¿Cuántos queridos hay que de pronto tienen situaciones en sus vidas sin arreglar? Y todo eso lleva a que en ellos se genere un temor tan fuerte. El temor paraliza la mente, haciéndonos incapaces de pensar con claridad. El temor desorganiza tu mente, llevándote a una confusión tal que no te deja vivir en paz. El temor limita a pensar de que nosotros podemos, de que tenemos un Dios que tiene posibilidades de obrar. Y nosotros nos llegamos a sentir como que si yo no soluciono las cosas, nadie las va a solucionar. Pues te digo que esto no es así. Dios tiene poder por encima de todas las cosas. Nos sentimos, queridos, como que los problemas nos agrubamos tanto como que nos quitan la paz y el temor gana en nuestro interior. Dice la palabra del Señor que para echar fuera el temor, ¿saben cuál es la medicina? El perfecto amor. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si yo te pregunto cuál es el perfecto amor, ¿tú qué me dirías? El Señor es el perfecto amor. Porque Él lo ha hecho todo por ti. Él te ha amado y te ama como nadie te ha amado. Y como nadie te amará. Y ese amor tan grande de Él es el que es capaz de llenar nuestro interior y de echar fuera todo aquello que molesta y me estorba. Todo aquello que no nos deja vivir en paz. Todo aquello que nos deja realmente estenuados por luchar en situaciones así. Todo aquello que hace que realmente perdamos de nuestra posición en Dios. Hoy cantábamos al principio y si tú no llegaste al principio lo lamento. Por eso vente desde las once y media cuando estemos orando porque desde ese tiempo ya está el Señor ministrando dos. Pero cantábamos. Soy hijo de Dios. Cuando cantamos hijo de Dios estamos diciendo que el Señor es nuestro Padre. Y Él nos abraza y nos protege. Y Él quita afuera todo temor. Y cuando ocurrimos a Él Él nos abraza y hace que nuestra vida sea distinta. Posiblemente tú tienes temor pensando ¿qué voy a hacer con los alimentos? ¿Tendré este mes? ¿No tendré? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Con esta dificultad? ¿Con este problema? Pero abrázate al Señor porque Él tiene control de tu vida. Él tiene control de tu ser. De todas las áreas de tu vida. Y el perfecto amor del Señor es capaz de echar fuera todo temor. Dios. Yo no sé qué tienes tú por delante. No sé si está Mónica por ahí que pueda pasar. No sé qué tienes tú por delante. No sé qué hay por delante de lo que tú tienes como perspectiva. No se preocupe que ella sabe caminar. Mírenme la vida. Cuando nosotros pensamos qué hay por delante nos puede ser que nos cause temor incertidumbre que nos lleve a encapsularnos. Pero querido, la palabra del Señor nos enseña que el perfecto amor Dios mismo es capaz de abrazarte de levantarte de sostenerte y decirte no temas porque yo estoy contigo. Sacúdete el temor. Lo que te esclaviza. Todo lo que te esclaviza. Sacúdete. Y comienza a creer que el Dios poderoso es el que te sostendrá aún hasta la tumba. Él es el que cuidará aún a tus hijos. Aún donde tú no puedes llegar con tus palabras. Pero no tengas temor diciendo ¿qué va a ser? ¿cómo va a ser? Confía. No te desgaste con el sentimiento de pensar ¿y ahora qué? ¿cómo voy a ser? Y teniendo ese temor que te quita la paz. Porque el temor te quita la paz. Pero levántate. Toma posición como hijo de Dios y confiesa y cree que tú estás en las manos del Señor. y el perfecto amor y el perfecto amor de Dios echas fuera el temor. El perfecto amor del Señor echas fuera el temor. Busca al Señor para lo que tengas que emprender y empréndelo y camina en posición de hijo de Dios. Lo que decía nuestra hermana que a veces vamos a un trabajo y nosotros nos mostramos así dudando y todo lo demás. la hermana decía me planté en esa posición. Yo siempre pienso en Vivi y Vivi muchas veces planteándose va a los trabajos y le dice mire domingo no quiero trabajar porque el domingo esto y Dios corona las decisiones. Hay una muchacha que en estos días vino está en Sevilla y él en Nicaragua y es hija de pastores que ha venido a trabajar a España y en estos días hablando me decía mire madre y ella me dice madre dice mire madre estoy en una posición que he dicho quiero un trabajo que de pronto los domingos pueda estar en la iglesia y servir al Señor. Y yo le dije que mire Dios te va a honrar y vienen las compañeras y le dicen mira no eso no lo esperes no te vas a tener que volver a tu país no vas a tener que esto vas a tener que volver aquí y vas a tener no vas a poder y yo le decía mire confía si esa es tu fe esa es tu confianza Dios puede hacerlo y Dios puede hacerlo y echa fuera el temor le decía justo yo estaba preparando la prédica para estos días para hoy y echa fuera el temor porque el enemigo nos habla de todas formas hermanos y se levanta con voces audibles a veces hasta de los más cercanos para infundirnos temor y desanimarnos en el camino pero es necesario levantarnos en posición de fe y decir Señor yo sé que tú estás conmigo y si tú estás conmigo no perderé el tiempo en temores no perderé el tiempo divagando en pensamientos y cómo será y cómo hará yo confiaré porque tú estás conmigo amén no te ha pasado que a veces te complicas la vida como yo les contaba el ejemplo el otro día y en un momento así el Señor abre la ventana de los cielos y si has complicado a veces hasta te duele el estómago estás amargado tu corazón late más fuerte 3, 5, 10 días y de pronto el Señor hace así confía porque Dios es el que puede orar no eres tú con tus fuerzas cuando depositamos nuestra vida en las manos del Señor Él tiene cuidado de nosotros no sé cuáles son tus sueños no sé cuál es tu perspectiva no sé qué es lo que tú tienes por delante no sé cuáles son tus luchas presentes no sé cuáles son tus conflictos no sé cuáles son tus traumas pero en esta mañana yo te digo no tengas temor porque Dios es el que está contigo y Dios te sostiene y Él te fortalece vamos a estar cierra tus ojos por un momento vamos a estar escuchando esta canción ahí vamos a estar orando al Señor y orando al Señor cierra tus ojos no sé cuáles son tus sueños no sé cuáles son tus sueños no sé cuáles son tus sueños lohim — no sé cuáles son tus riesgos